La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Citlalía Maya, en compañía de la diputada federal María Elena Limón, asistieron a la colonia Las Huertas para entregar las obras de rehabilitación y ampliación de la biblioteca José Vasconcelos, que se encuentra ubicada en la calle Perón. La alcaldesa mencionó que para la rehabilitación de este espacio se destinó un total de 2 millones 94 mil pesos que será habilitado para una nueva ludoteca en la colonia, y resaltó que en su gobierno le seguirán apostando a la educación. Veo que el día de hoy nos acompañan muchos adultos mayores, aunque yo este lo hice para más especialmente para niños y para jóvenes, les va a tocar disfrutarlo a sus hijos y a sus nietos, porque uno de los ejes centrales de mi gobierno es la educación. Si yo quiero salvar vidas, tengo que generar una conciencia diferente. Algunas de las acciones que se implementaron fue la remodelación de baños, rehabilitación de piso, instalación de lámparas y mejora eléctrica, entre otras. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.